Llamó la atención el físico de la joven, ya que podrían ser pruebas de que se encuentra embarazada. Que esperábamos no supiera nada y que tomara las medidas oportunas. La pequeña barriguita de la joven es la prueba para confirmar que estaría esperando un hijo. Me encontré con ella repentinamente, fue un encuentro gradual. Piqué para ser papá. La muchacha tiene un beso o dos de embarazo, por eso le daba presa. Soy padre de dos hijos. A lo mejor tengo algún hijo por ahí, ¿sabes? A los me*****osos de lejitos. De pronto dejé rodearme de me*****osos y me empiezo a rodear de gente que me dice. Gerard Piqué ha comunicado a su entorno de Cosmos que sí que le gustaría volver a ser padre. Que sí que se ve teniendo un futuro con Clara, es que le veo más enamorado y feliz que nunca. Pero ahora que el defensa no tiene límites, tiene claro quién podría ser la madre de su tercer hijo. Nuevamente Gerard Piqué estuvo reapareciendo con su novia. Y en esta oportunidad evidentemente la polémica se reactivó. Y es que pese a estar con Shakira, no es un secreto para nadie que Gerard Piqué frecuentaba a otras mujeres. Pero solamente una de ellas estuvo captando su corazón. Y aunque inicialmente Gerard Piqué protegía la identidad de su nuevo amor, en esta ocasión parece entonces que ya por ahora no le interesa para nada lo que piense la gente. Pues recordemos que recientemente se dejó ver en un concierto y luego también acudió con ella a la boda de uno de sus mejores amigos. En dichas imágenes entonces no solamente se ve al famoso jugador del Barcelona, sino también a su nueva novia, Clara Chia Marti. Llegando entonces a la boda del mejor amigo de Gerard Piqué tomados de la mano y muy acaramelados. Pero en esas particulares imágenes se puede ver entonces a esta jovencita vistiendo un vestido largo, bastante suelto y sin escotes y muy poco maquillaje. De hecho también llamó la atención su peinado bastante natural. Sin embargo realmente el foco de la polémica fue el abultado vientre que se le veía a Clara Chia Marti y que de inmediato estuvo generando muchos rumores de un posible embarazo. Pues la pequeña barriga entonces que muestra a esta jovencita rubia sería la evidencia entonces de que Gerard Piqué quizás se puede convertir en padre próximamente. Pero en medio de toda esta polémica Shakira también estuvo siendo captada en Madrid recientemente y aparentemente está llevando con muy buena cara este nuevo tema. A pesar de todo el seguimiento tan cercano que le han hecho todos los medios de comunicación, vimos entonces a la famosa cantante colombiana demostrando que definitivamente está dispuesta a seguir adelante con su vida. Aunque esto incluso pueda llegar a implicar el hecho de que su ex pareja se vaya a convertir en padre nuevamente. Incluso si vemos las redes sociales, los comentarios más frecuentes que circulan tienen que ver particularmente con las comparaciones que han hecho de Clara Chia Marti antes de esta segunda aparición con Piqué. Y es que muchos usuarios han mencionado que ella antes tenía un cuerpo bastante tonificado y ahora llama la atención esa pancita que se le ve y la cara un poco distinta. Qué casualidad que al primer evento que van juntos después de Shakira ella optó por llevar un vestido bastante suelto cuando es una niña que ha demostrado que siempre le ha gustado mostrar su figura. Qué m***o que todo lo que está hablando medio mundo resulte cierto porque neta con esto termino de tenerle fe a los hombres. El pelo de la f***ada y su cara redonda sin maquillaje también me hizo pensar lo que muchos andan por aquí comentando. Si es real, qué poca por Shakira. Fueron algunos de los mensajes que estuvieron circulando a través de las redes sociales. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.